Gracias. Hola a todos. En un minuto. Hola a todos. Herramientas claves para afrontar la desafía, el cual contará con la participación de cinco expertos que nos compartirán sus conocimientos y experiencias. Los conferencistas invitados son Luz Ángela Palomino, especialista en marketing digital e inbound marketing. Posee más de 10 años en experiencia diseñando productos y estrategias digitales para empresas en el sector de servicios y consumo masivo. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación y marketing digital en Onda Motos, Colombia. Ale Rodríguez. Publicista y diseñador gráfico profesional. Cuenta con 19 años de experiencia en la creación, planeación y producción de estrategias de mercado online. Además, es especialista en marketing digital enfocado en la consecución de clientes a través de medios digitales. Es fundador de Fantastic Lead desde el 2016, empresa especializada en publicidad en Internet. Juan David Ortiz. Economista y negociador internacional y profesional en mercado internacional y publicidad de la Universidad de Icesi. Se ha certificado en planeación estratégica por Minty y en administración de proyectos. Actualmente se desempeña como representante en Colombia para Whisper MKT. Cristian Sánchez, profesional en mercado internacional y publicidad de la Universidad de Icesi. Es especialista en e-commerce tecnológico de Monterrey. Además, se ha certificado por EIBM, por Google, fundador y CEO de Whisper MKT, agencia de marketing de innovación. Como moderador nos acompaña Tomás Lumbana. Economista de la Universidad de San Buenaventura. Con maestría en administración, con énfasis en mercadeo de la Universidad de Icesi. Gerente de Analizar y Lumbana. Empresa especializada en investigación y mercadeo, desde donde ha trabajado con empresas como Fanarca, Manuelita, Carvajal, Centro Comercial Jardín Plaza, Centro Comercial Unicentro Cali, entre otros. Y ha participado en diferentes campañas de elección, como la de Clara Lourondán, Tilia Francisca Toro, entre otros. Se solicita, por favor, escribir las preguntas en nuestro chat. El moderador las realizará de una manera ordenada a todos los conferencistas. Lo recibimos con un caluroso saludo y damos la palabra a nuestro moderador. Tomás. Orieta, muchas gracias. Bienvenidos los panelistas. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Icesi, a Marketing Zone, a Isecomex, espacios donde se genera conocimiento, intercambio entre las empresas y la academia, por abrirnos este momento y esta charla que vamos a tener con estos expertos. Esperamos que esta charla sea de interés para todas las personas que nos están acompañando. Seguro lo va a ser. Y quiero explicar un poco cómo va a ser la dinámica de esta charla. Esta dinámica va a estar partida en cuatro momentos principales. El primer momento vamos a hablar un poco alrededor de cómo estamos, en qué estamos, con esta situación. Los panelistas nos darán su opinión. Una segunda etapa que será es para dónde vamos. Ellos qué piensan, qué hacia dónde va esto. Y la última y la más importante de toda esta charla del día de hoy es que los invitados nos van a compartir herramientas que van a ser útiles para las personas que tienen empresas, tienen emprendimientos y seguramente serán de gran importancia para todos nosotros. Quiero decir que cada invitado tiene alrededor de unos tres minutos para que yo vaya a realizar y más o menos entre unos ocho y unos diez minutos para hacer sus presentaciones y darnos y presentarnos sus comentarios. Nos pueden dejar los comentarios mediante las páginas web o los Facebook de Isecomex o de Marketing Zone. Nos pueden hacer las solicitudes de estas presentaciones o en una página que acabamos de compartir. Nos pueden dejar ahí su información para después compartirles el contenido. Esperamos que esto sea muy, muy agradable para ustedes. Bueno, quiero iniciar y aquí pongo de una vez sobre, 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 digamos lo que nos empiece a dar su opinión. Vamos a empezar con, con Luz Ángela. Luz Ángela, uno, uno está viendo todo eso desde el punto de vista de las empresas y las empresas que están haciendo y qué deberían de hacer las empresas. Pero a uno le queda una duda es, pues, ¿qué es lo que está pasando con el consumidor? ¿Qué es lo que está pasando con estos compradores? Entonces, mi pregunta va más, ¿qué es lo que están esperando estos compradores, estos consumidores? ¿Frente a las empresas? Y después nos vamos metiendo un poco alrededor de todo este tema de marketing digital. Lógicamente, tu respuesta, por favor, dánoslo desde el punto de vista del marketing digital, de todo este, de todo este nuevo boom que estamos viviendo. Por ahí en estos días salió una cifra de que nos estamos volviendo un poco más digitales, de que sí estamos haciendo unas pequeñas transformaciones. Entonces, ¿cuál es ese punto de vista del otro lado, del otro lado del río? Bueno, Tomás, gracias por lanzarme la primera pregunta a mí. Y aquí rompemos de hielo. Bueno, esta pregunta es clave para todo este conversatorio. Los clientes tenemos que prepararnos porque finalmente, también hablo desde la posición, soy cliente y soy empresa. Y hoy día, los clientes, ¿qué están esperando desde las empresas? Lo que están esperando es el cumplimiento de las promesas. Yo sé que esto puede sonar, sí, normalmente las marcas tienen que cumplir lo que prometen, pero hoy nos estamos enfrentando a unos usuarios muy exigentes a nivel de servicio. Esto es bien, bien importante y es exigente servicio del producto y del servicio que estoy prestando o vendiendo. ¿Cómo de verdad cumplo con todos esos estándares? Si lo vemos rapidísimo, ejemplo, hace poco salió unas demandas hacia Falabella. O sea, los clientes hoy no quieren esperar, quieren que lo que se les dijo se les dé y tal cual, y en la casa y express y es muy exigente el tiempo que estamos viviendo desde las grandes. Listo. Creo que nos das un ejemplo con Falabella. Creo que ya lo han repetido en muchos foros y en muchos temas lo que le pasó a Rápido y a los domiciliarios el día de la madre. El día del padre no nos consienten tanto, pero seguro ya estarán más preparados de lo que va a pasar. Entonces, creo que es supremamente válido eso. Creo que en estos días también vi algo alrededor. Alguien en redes sociales ponía un comentario como de alguien importante en Rápido diciendo somos cumplidores, cumplimos, llegamos a tiempo, nuestros trabajadores están bien protegidos y después está todo un boom de todas las, digamos, de los ataques que tienen y las crisis que se pueden generar ciertos aspectos. Entonces, listo. Muchas gracias. Ahora bien, vamos ahorita con el lado de qué es lo que deberían de empezar a hacer las empresas. De pronto invito a Juan David a que me conteste. Para ustedes, y la pregunta ya va dirigida a los tres panelistas, por favor Juan David, inicia tú si quieres. Para ustedes, ¿cuál es el desafío actual que tienen las empresas? Sin importar su tamaño, sin importar su actividad, ¿cuál es ese desafío general que tenemos alrededor de lo que está sucediendo en esta transformación digital? Gracias Tomás. Un saludo para toda la audiencia. Pues el desafío de superar la crisis es cómo convertir esas amenazas en oportunidades de negocio. Digo que estamos en un momento épico para el mercadeo. Como todos sabemos, estamos pasando por una crisis mundial. Esto no es que se esté afectando a las empresas de Cali o del Valle o de Colombia, sino que el tejido empresarial de todo el planeta está siendo afectado. Vemos que algunas empresas ya se han declarado en bancarrota, como es el caso de la TAM. Otras están con su músculo financiero tratando de sostener a sus empleados, como lo vimos en el caso de Arturo Calle. Y unas pocas están creciendo como espuma, como lo vemos en el caso de Zoom. Sí, esta plataforma que estamos viendo, en el primer trimestre del año 2019, ellos facturaron 121 millones de dólares. Y en el primer trimestre de este año, a causa de esta crisis, se ha aumentado la conectividad. Ellos facturaron más de 300 millones de dólares. Es decir que sus ingresos tuvieron un incremento de 169%. Así que nos encontramos en una nueva realidad. En realidad, esta crisis ha afectado no solo a grandes, sino a pequeñas, medianas y microempresas. Por lo cual, ya sea que usted sea un pequeño, un mediano, una gran empresa, o tenga su idea de negocio, las empresas ahora se están viendo obligadas a transformar la manera en que hacen mercadeo y ventas. Por lo tanto, esta nueva realidad nos obliga a reinventarnos. Albert Einstein una vez dijo que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. Y claro, en la crisis nos obliga a despertarnos, a levantarnos de la zona de confort. En Colombia, hemos estado acostumbrados en los últimos años a la experiencia física, y dejábamos de un lado la parte digital. Pero ahora esta experiencia física se ha frenado, se ha detenido. Tenemos el caso de un cliente que nos buscó hace unos días. Ellos llevaban un año y medio tratando de lanzar su página web, de hacer campañas, pero habían dejado eso a un lado. Pero ahora con esta crisis vieron que era la oportunidad, así que tomaron la decisión de optimizar su sitio web y empezar las campañas digitales para la semana que viene, que es la del Día del Padre. Así que ahorita prácticamente la gente está obligada a comprar de manera digital. Así que el desafío es, bueno, ¿usted va a esperar a que termine la cuarentena para poder vender o va a acelerar el proceso de transformación digital? Einstein también decía que la creatividad nace de la angustia. Como el día nace de la noche oscura, que es en la crisis donde nacen la inventividad, los descubrimientos y las grandes estrategias. Así que llegó el momento de digitalizarse. Ese es el momento y ese es el desafío. Vale, muchas gracias. Interesante tu aporte y los ejemplos de lo que está sucediendo. Y creo que todos los días nos vamos a encontrar con una nueva empresa que va tomando una decisión. Todos los días o un pequeño que cierra o un grande que aguanta o un grande que se reinventa o un pequeño que se empieza a reinventar. Y yo creo que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, dar herramientas para que nos reinventemos y podamos salir adelante en este momento. Arlex, cuéntanos, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es el desafío que tienen en esta transformación digital las empresas? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, el principal desafío que están afrontando la mayoría de las empresas no es tanto la situación coyuntural que están viviendo, que estamos viviendo todos, porque esto es algo general, o sea, es algo global, inesperado, sí, pero creo que el proceso es más interno. O sea, el desafío está más en cada empresa, en cómo cambian su chip, en cómo cambian su mentalidad rápidamente para en vez de ver esto como un desafío, porque al verlo como un desafío se siente como reto, es buscar el lado de la oportunidad. Hemos notado casos de empresas que rápidamente se han adaptado al proceso y encuentran formas de darle una transformación a su negocio de tal manera que aprovechan la situación para aumentar exponencialmente sus ventas. Es el caso de un cliente, un cliente que tengo, que ellos son una empresa muy grande de muebles, muebles para el hogar, muebles en madera, que no solo venden muebles, sino también camas, venden escritorios, venden soportes para televisión. Ellos venían potencializando su sitio web. No le paraban muchas bolas porque, pues, como todo en estos procesos era como el hijo pequeño, pero estaban recibiendo unas ventas más o menos interesantes en el 2019. Y cuando pasó todo esto, en el 2020, entre abril y mayo, sus ventas pasaron, siendo el patito feo de la casa, de más o menos 100 millones de pesos mensuales a 400 millones de pesos mensuales. Artículos y muebles para el hogar. Lo que uno creería que no se está vendiendo porque todo el mundo está pensando en ahorrar su dinero, en de pronto en hacer compras de solo lo necesario, empezar en solo salud. Pues resulta que no. Esto fue una muy bonita experiencia ver cómo realmente sí hay mercado, la gente sí está abierta a las ofertas, y tengo varios clientes que manejan e-commerce de productos para el hogar, de tecnología, donde dicen que, claro, efectivamente durante marzo se frenaron un poco las ventas después del 20, cuando todo empezó a ocurrir en Colombia, que se declaró cuarentena, pero que a partir de abril se volvió a disparar todo como si fuera normal. Y son empresas que venden en internet, entregan en, siempre han tenido servicio de entrega a domicilio y pagó contra entrega. Y no han visto afectados ninguno de sus productos. Entonces creo que el reto está básicamente en cambiar el chip. O sea, es hora de ver las cosas de otra forma y subirnos a este bus porque si no nos subimos, nos dejan. Listo. A mí personalmente me llama mucho la atención el ejemplo que acabas de dar. Eso, eso lo llena uno como de esperanza que de pronto que si se hace bien el tema de la transformación digital puede terminar funcionando muy bien. No me imaginaría gente ahorita de pronto comprando cama o cambiando su cama sabiendo que lo que estamos pensando desde el punto de vista de la estrategia del mercadeo del común, desde lo que vivimos en la calle es que seguramente tratamos es de controlar y de tener la canasta básica, la alimentación, de pronto todo esto es lo que estamos y de pronto ahorrar para lo que viene o ser un poco más, predecir un poco de pronto lo que nos podría llegar a suceder. Es muy, muy bueno el ejemplo y llena de esperanzas y demuestra que si se hace una buena transformación y se empieza a comunicar bien, empieza a funcionar muy bien. Cristian, te escuchamos. ¿Cuál es tu cuál es tu cuál es el desafío que tiene? Cuéntanos. Tomás, yo creo que aquí nuestros compañeros dan unos puntos de vista que ya nos van mostrando lo que realmente estamos viviendo. Yo me quiero ir un poquito más atrás, yo me quiero ir un poquito más atrás y analicemos juntos todos la palabra transformación porque todo el mundo habla de transformación digital, transformación digital y qué es una transformación. Pensemos en una transformación, nosotros no solamente nos transformamos digitalmente, nosotros tenemos transformaciones en nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Alguien ha podido transformarse, ha podido transformar su físico por cuestiones de salud, alguien ha podido transformar su vida por una ruptura amorosa y entonces nosotros podemos ver esto haciendo una analogía con la situación empresarial que estamos viviendo ahora y estamos hablando de que esta transformación no viene solamente desde ahora que estamos haciendo el COVID, esto nada más lo está acelerando, es una transformación que ya viene desde hace tiempo, entonces yo creo que lo podemos abordar de dos puntos como Arles lo menciona podemos estar podemos estar nosotros transformándonos bruscamente porque nos tocó porque nos tocó porque nos tocó que es lo que está mencionando es que hay que cambiar ese chip porque si no nos vamos a morir empresarialmente hablando por decir algo o también podemos hacer transformaciones en la empresa porque queremos, ¿no? Entonces nosotros podríamos llegar y decir no, es que yo decido cambiar mi físico o yo tengo que cambiar mi físico porque tengo un ataque en el corazón. Entonces yo creo que eso es una perspectiva que nosotros podemos tomar. Nosotros queremos estar mejor o por salud, por cuestión de muerte de la empresa tenemos que transformarnos. Entonces ahí digamos que yo voy muy de acuerdo con Arles en el hecho de decir es que es una cuestión de chip, en eso completamente de acuerdo con él. Ahora, vámonos un poquito más allá porque siempre porque nosotros siempre tenemos que estar reaccionando porque nunca podemos mirar y esto siempre lo menciono cuando tengo charlas es porque no podemos mirar más allá porque Estados Unidos siempre tiene que estar cambiando. En este momento podemos ver cifras de que el retail está desapareciendo por completo en Estados Unidos mientras que en los países latinoamericanos seguimos abriendo tiendas físicas. O sea, eso nos dice mucho de la mentalidad, ¿no? Porque tenemos que esperar hasta que Estados Unidos haga algo y nosotros no lo hagamos. Yo creo que tenemos que generar ese impunto de dejar de estar mirando arriba para ver que copiamos cinco años después, tres años después a empezar a pensar que tenemos que crear un entorno y cuando hablo de entorno es que definitivamente si nosotros hoy en este momento queremos hacer una tienda electrónica vemos que hay desarrollos que todavía no están muy bien hechos. Hablamos del tema de la logística, o sea, no tenemos plataformas logísticas que se integren perfectamente con los sistemas para que todo sea muy, muy, muy automático. como es el caso de Estados Unidos que tenemos robots y demás, ¿no? Repartiendo todo. Aquí todavía tenemos que generar un entorno. Entonces, yo creo que ahí es importante eso, generar un entorno en Cali, generar un entorno en Colombia que nos facilite esa transformación digital. Ahora, nosotros también podemos pensar que, haciendo una analogía en la vida de los deportes, por ejemplo, de dónde salen los mejores deportistas, cuáles son nosotros, cuáles son nuestros mejores deportistas en Colombia. Son personas que han tenido que jugar descalzos. Entonces, yo creo que eso no es una excusa para nosotros tenernos que transformar. Podemos jugar sin guayos, pero el hecho es que podamos sacar el talento que tenemos nosotros como colombianos que somos personas creativas y usar esa creatividad para el bien. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos llorar en esta situación o podemos vender pañuelos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cristian, muy interesante tu posición y recuerdo también cuando le hablo a mis alumnos algún caso que vemos es que en el caso principalmente colombiano y yo creo que latinoamericano con el ejemplo que está dando es que como empresarios somos, somos más, no somos, no somos proactivos, somos reactivos. Entonces, ahorita nos dio la pandemia, entonces ahí sí hacemos y corremos a hacer el tema digital. ¿Por qué desde hace rato nos haciendo? Porque cuando las ventas caen ahí sí tratamos de hacer algo alrededor de que las ventas nos sigan cayendo. Entonces, estoy muy de acuerdo en tu postura, creo que debemos de cambiar. Hay modelos los cuales seguimos, es claro el ejemplo de lo que Latinoamérica sigue en su dinámica de su mercado a los Estados Unidos, pero creo que hay que dejar el miedo y yo creo que este es un espacio para que lo dejemos a un lado y mostrar ejemplos como los que nos acaban de mencionar con empresas grandes, empresas propias en las cuales se deja el miedo y se, y se, y se va dando la vuelta. Gracias por tu comentario. Bueno, ahora bien, yo creo que ya nos fuimos un poco ahí en el contexto de lo que termina siendo la transformación digital. Nos damos cuenta de la importancia de lo que termina, lo que termina siendo. Yo quiero dirigir una pregunta a Juan David y más desde el punto de vista del tema estratégico en las organizaciones. ¿Qué recomendación les das a las empresas y a las personas que nos están escuchando? Recuerda que aquí nos están escuchando emprendedores, gente con empresas de pronto que ya tienen muchos años de constituir y está dando su paso a la transformación digital o gente que es una marca. ¿Qué recomendaciones le das a estas empresas para lo que viene alrededor de este tema de transformación digital? En este año 2020 nos hemos encontrado con un planeta que está inmerso en una pandemia y esto ha obligado a forzar todo tipo de negocios locales. Quizás el año pasado o hace dos años que alguien hizo su plan estratégico jamás se les pasó por la mente que esto iba a pasar, que tenían que cerrar sus negocios locales. Así que mi primera recomendación es que las empresas o los emprendedores o los que tienen una idea de negocios se sienten a replantear su modelo de negocio. A veces cuando uno está zarado o estresado como que no ve las posibles salidas pero es el momento para uno sentarse a considerar el direccionamiento estratégico de la compañía. Por lo regular en Colombia los gerentes pasan o los directores de empresa pasan el 80% del tiempo ocupados en la operación del negocio y apenas un 20% o menos pensando en los nuevos negocios o en las nuevas estrategias para hacer. Así que ahora con esta pandemia que se han detenido las operaciones es el momento. Ahora sí hay tiempo. Entonces mi recomendación es aprovechar ese tiempo para que puedan replantear su modelo de negocio. La segunda es que mirar cuáles son las amenazas que enfrenta su negocio y cómo podemos aprovechar las oportunidades. Mitigar amenazas aprovechar oportunidades. Y la tercera es mirar cómo la tecnología pueda ayudarle a crecer a hacer crecer su negocio. Y aquí quería mencionar el caso de Cine Colombia. Como ustedes saben ellos fueron de las primeras empresas que cuando empezó la pandemia tuvieron que cerrar sus salas de cine. Por lo tanto la gente ya no iba. Así que ellos se sentaron a repensar su modelo de negocio miraron qué amenazas y oportunidades y justamente abrieron unas tres servicios nuevos. El primero es Cineco Plus. Ya ahorita uno puede desde el celular o desde el computador rentar o comprar alguna película y verla desde el internet. Ya no tienes que ir hasta la sala física del cine. La segunda es que ahora los combos las pespetas el queso que tanto le gusta a la gente cuando va al cine pues ya se los llevan a domicilio a la casa. Ya empezaron a pilotear esto en Bogotá. Por ahí leí que tienen como el deseo de ya ampliar esa cobertura para que a la gente les llegue las crispetas los perros y todos los productos que ellos vendían físicamente en sus tiendas. Entonces vemos como ellos a través de su página web están vendiendo las películas y están vendiendo los domicilios. Y una tercera que hicieron fue que van a revivir los autocines que se tenían olvidados hace años entonces van a empezar con el primer autocine en Unicentro en Bogotá. Entonces vemos como esta empresa admiró la tecnología y como le podía fortalecer a su modelo de negocio. Yo quería agregar algo más y es que imagínense que esta pandemia fuera ocurrida en los 90 o en los 2000 cuando el uso del internet no estaba tan desarrollado cuando no existía Rappi cuando no estaba Facebook cuando no estaba Zoom no estaba YouTube no estaba WhatsApp los e-commerce no estaban tan desarrollados o sea si ese fuera sido el escenario el impacto fuera sido peor para las empresas pero ahora hoy en 2020 se ha demostrado que el internet y que las nuevas tecnologías son una herramienta clave para los negocios y termino con una cifra de un estudio que realizó la multinacional Visa ellos se dieron cuenta de que entre enero y marzo de 2020 más de 13 millones de personas de tarjetavientes en Latinoamérica y el Caribe hicieron una transacción en comercio electrónico por primera vez en su vida eso que nos muestra que ya la gente le está perdiendo el miedo a poner los datos por el internet ya la gente se está dando cuenta de que bueno es seguro comprar por internet de que el paquete te llega entonces usted puede pensar bueno cuando se acabe la pandemia entonces ya la gente va a volver a lo físico no necesariamente porque ya se ha creado el hábito en el consumidor de que lo digital funciona así que esas son las recomendaciones que les puedo dar muchas gracias Juan estoy de acuerdo en estos días también que estaba compartiendo charla con un compañero de universidad del colegio ahora ahora en un cargo muy importante en el Banco de la República me buscaba para hacerme unas preguntas con temas de investigación de mercados porque también vieron que el tema de la transacción hasta la de las monedas muy seguramente va a cambiar ven que el tema en Colombia va a ser lento por el tema de las zonas rurales lógicamente pero están viendo que esto inmediatamente va a estar cambiando y que ya empezamos a utilizar plataformas y que muy seguramente no cambios como todos estos puntos en los cuales hacemos o mandamos plata para una finca o pagarle a un empleado algo o mandar unas pequeñas remesas al interior sin utilizar ni crear los sistemas bancarios pues sencillamente es que tú ya puedes tener una de las aplicaciones de todas las que existen ven yo te paso plata y ahí empezamos a digamos lo empezamos a transformar entonces miren entidades como el Banco de la República pensando que va a pasar con el papel moneda y ya están diciendo es que ya empezamos es a perder el tema de impresión de papel moneda porque debe empezar a reducir si empezamos a volvernos más virtuales en el tema de las transacciones muchas gracias por tu aporte Luz Ángela entonces aquí Juan David nos deja con el tema de que ya hay que empezar a hacer estrategia como ahora es bien desde tu punto de vista que es lo que haremos para esa transformación digital cuáles son esas recomendaciones que tú le das a la gente que nos está escuchando gracias Tomás en línea con lo que nos contaba Juan David las empresas necesitan cambiar su forma de planeación ya nos dimos cuenta que la velocidad en la que estábamos planeando a 5 10 años pues en realidad no en estos tiempos no es funcional tenemos que tener una dinámica de planeación constante de ejecución rápida de alivianar las grandes estructuras de las empresas para poder escalar decisiones de manera mucho más ágil yo creo que esto también ha sido un momento muy importante para estas empresas que manejan unas estructuras de árboles de decisores frente a aspectos tecnológicos que ha sido pues una manera de de darse cuenta que necesitamos ser más ágiles en la planeación en la estrategia tener equipos de innovación poner atención a a a a las nuevas generaciones que están llegando como con ideas diferentes que a veces no encajan en las ideas de 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 líderes que digamos son de otra de otra pues de otra era por así decirlo otros tiempos que vienen un poco más del escritorio acá vienen generaciones muy rápidas que todo lo solucionan por internet casi que el trabajo se desempeña todo en whatsapp y ha venido todo este tiempo supremamente interesante a cambiar todo eso y hacer que de alguna manera se vuelva muy natural entrar en estas tecnologías entonces empieza a permearse de la tecnología digital en todas las áreas de la empresa esto es bien importante porque entonces ya en ese proceso llamamos reinvención pero en realidad es desatrasar la tarea no ya estamos hablando de que muchas empresas que han hecho la tarea juiciosa referentes en el exterior que vienen haciendo su transformación creando sistemas de información que luego se conectan y luego es lo que da la final esa digitalización de productos o servicios y en muchas empresas estamos desatrasando esa tarea y empezamos a ver ese examen y esa reinvención donde las organizaciones tienen que darse cuenta que esto va a cambiar seguramente sus flujos de trabajo la operación formas de suministro logística procesos que se hacían en otros momentos con una cantidad de gente procesos manuales yo me encanta decir la palabra chinomáticos porque estamos llenos de procesos y cosas chinomáticas y intervención humana entonces esto también nos dice uy se van a acabar ciertos roles algunas personas van a tener que desaparecer de pronto en esta salida de tanta gente de las empresas este éxodo complicado a nivel mundial también genera esas preguntas dentro de los líderes de las organizaciones ¿cómo puedo sobrevivir generar las mismas ventas recuperarme de una crisis con menos gente? entonces al hacerse esas preguntas también genera las inquietudes de los equipos de trabajo puede ser menos gente pero podemos agregar tecnología o podemos cambiar gente por tecnología y a veces suena fuerte y no quisiéramos escuchar estas cosas pero también es bien importante esa transformación mental de cada uno darse cuenta que seguramente estabas en una zona de confort donde no te habías querido digitalizar ni hacerte preguntas sobre digital porque eso es muy complicado eso es para los muchachos y empiezas a darte cuenta que vas a tener que meterte en un proceso digital sea el mínimo de abrir el zoom ¿sí? y entender y generar empatía y aprender a desarrollar cualidades en la personalidad a través de una pantalla yo ahora veía a los panelistas muy bien desenvueltos y estoy entrando en esta dinámica y uno ya tiene el entrenamiento del 2000% 8 horas al día conectado y cambia o sea tienes que también generar otras habilidades también a nivel personal y empezar a entender qué es la computación en la nube qué son las tecnologías de información cómo voy a empezar a coger todas esas herramientas que ahorita seguramente hablaremos de varias y cómo las voy a relacionar en algo muy importante y es que cómo voy a relacionar toda esta transformación digital y esas herramientas para ayudar a la organización a que siga el ritmo de las demandas de los clientes entonces ahí conecto digamos que mi primer punto es qué es lo que hoy está demandando el cliente rapidez excelente servicio ya lo hablábamos y cuál es la única forma de que esto se cumpla a través de la tecnología de poder subirse a esos sistemas de información que agilicen procesos tecnológicos donde nos digan qué quiere el cliente a través de tecnología y datos y de esa forma poder la marca servir el mejor producto o vender el mejor servicio dependiendo de qué estemos hablando a su cliente final entonces yo creo que mi recomendación es cambio de chip mental ya lo hemos hablado desatrasar la tarea no tener miedo y y darnos cuenta que la tecnología nos ayuda a poder estar en contacto todos los puntos de contacto que toca el cliente desde que se despierta prende la radio o escucha de la Spotify se sube al Zoom hable su correo como todo ese journey que vivimos cada día lo vamos volviendo la empresa un poco más digital para poder tenerse contacto a la velocidad que se requiere muchas gracias muy interesante tu aporte y creo que ahí en lo que fuiste hablando fuiste creo que resolviste por unas tres o cuatro preguntas de las que he estado viendo no importa después si no la vuelven a hacer la vamos las completamos un poco más pero pero es muy interesante ese tema hablabas un poco también de del tema innovación y el tema innovación también lo escuchamos en todo y esto también cae dentro del tema de la transformación digital eso es parte dejar ese miedo e innovar y tratar de hacerlo de la mejor forma entonces creo que es muy interesante gracias por tu apreciación Arlex ¿qué recomendás? ¿qué es lo que haremos desde la transformación digital? ¿cómo haremos esa transformación digital? ¿qué recomendaciones le das a las? bueno a mi manera de ver las cosas este proceso realmente lo que ha generado en todas las personas es una sacudida tremenda y obviamente en las empresas que han venido un poquito temerosas de subirse a lo digital porque no ven cómo porque ya tienen los procesos estandarizados muy calculados como decía Los Ángeles hace un momento hombre yo como empresario yo como emprendedor no necesito saber de digital o sea yo como empresario yo no necesito saber de todo yo solo necesito saber gerenciar mi empresa administrarla pero para cada cosa hay un experto entonces no es que tengan que aprender sobre digital no es que tengan que volverse los más duros en digital sino si no pueden ascensórense o sea consigan a alguien que ya tenga la experticia comprobada que ya haya de pronto tenido experiencias con empresas del mismo sector de la competencia incluso y que sepa cómo puede ayudarlos en ese proceso de transformación para que el camino sea más suave porque claro arrancar una nueva curva de aprendizaje puede llevar muchos golpes puede llevar muchos años y puede llevar muchos millones de pesos de pérdidas pero cuando uno contrata un experto se puede ahorrar muchísimo dinero y se puede ahorrar muchísimo tiempo y puede prácticamente ponerle turbina a un nuevo proceso en el que realmente nos tenemos que subir todos entonces esa es como la invitación no necesariamente hay que saber de todo simplemente es más bien encontrar el contacto ideal para que le ayude a uno en ese proceso contratarlo ya sea como parte del grupo de la empresa o un externo pero no quedarse ahí en ese en ese miedo que lo congela a uno sino más bien avanzar y ver qué alternativas hay en ese orden de ideas uno puede encontrar nosotros hablamos de que hay alternativas y no sé qué pero obviamente hay sectores o tipos de empresa para los que subirse a lo digital es más complicado por ejemplo un gimnasio un gimnasio en estos momentos tiene una una debilidad y es que obviamente no les permiten operar porque son grupos o son lugares donde se aglomera mucha gente entonces una recomendación puede ser que primero miren cómo cumplir con las normas de bioseguridad o sea cómo cumplir con el límite si los centros comerciales pudieron ahí ya hay un ejemplo o sea cómo cumplir con esa norma para que haya un flujo de gente adecuado que les permita a ellos operar libremente a la gente del campo por ejemplo yo creo que a mi manera de ver la gente del campo los distribuidores de productos alimenticios directamente los productores los campesinos tienen una grandísima oportunidad la brecha está en que ellos de pronto han tenido menos acceso a la tecnología por la ubicación donde están pero qué tal si ellos mismos traen los productos y los entregan a domicilio directamente el comprador pasándose toda la cadena del supermercado del distribuidor eso les ahorraría mucha plata y sería un hit entonces es ver esa oportunidad y asesorarse de gente experta para lograrlo creo que me pasó listo bueno muchas gracias creo que también aprovechaste las preguntas y le vamos resolviendo a la gente algunas dudas sí es muy es muy interesante y y uno lo va viendo en algunas organizaciones tuve la oportunidad también de con con dos o tres empresas con las cuales trabajo y y algunas de ellas tienen tienen community o tienen la persona que les ayuda en redes como freelance o dentro de sus organizaciones pero igual gerentes o la gente que está desde el área comercial quiere estar quiere saber qué es lo que quieren hacer quieren que se haga lo que ellos quieren realmente que termine transmitiendo yo soy yo soy partidario en que las empresas tienen en el fondo un alma y el alma termina siendo uno mismo es una marca pero al final uno quiere transmitir su empresa uno quiere que su empresa se vea como como es uno como es el grupo de los dueños de la empresa entonces digamos lo que hoy lo que estamos tratando de hacer y con lo que vamos a cerrar después de que Cristian nos dé su aporte es que todos podemos tener herramientas así tengamos alguien externo o nosotros mismos aprender a hacerlo será un poco más largo pero saber qué es lo que nos pueden dar qué nos pueden ofrecer qué podemos exigir y qué debemos de pedir gracias por tu opinión Cristian ojalá le hayan dejado algo para decir pero pero qué qué recomendaciones nos das muchas gracias por verme dejar de último la respuesta la respuesta la respuesta es la de todas las anteriores saque saque el bailando con la manga no mire yo creo que aquí es importante ver muchas cosas ahorita habla conectando un poquito con lo que estás diciendo de que bueno si podemos contratar a alguien o podemos aprender nosotros ahí yo ahí yo quiero tocar un tema bastante importante y es que hay que ponernos en la posición de que no todos los empresarios cuentan con el recurso para decir ah bueno listo entonces hagamos abramos un departamento de innovación que obviamente ese es el plan ideal pero los empresarios de a pie que tienen o sea tienen cinco empleados cuatro empleados o son dos empleados o es el solo y entonces cómo hace todo este proceso entonces yo creo que aquí es importante más bien pensar es qué no hacer yo me voy a ir al otro lado qué no hacer la gente está diciendo hay que hacer esto hay que hacer esto qué no hacer no contrate el sobrino porque le cae bien eso eso puede sonar chistoso pero es que vemos que todo el mundo o sea vemos muchos empresarios incluso empresas que son que son grandes o sea de verdad empresas que tienen 40 empleados y que dicen ah sí sí nosotros tenemos un manejo de redes sociales eso eso me lo están haciendo claro y entonces uno comienza a hacer un poquito la evaluación de la empresa y se da cuenta que es el sobrino se da cuenta que es una persona por ahí que le dijeron venga usted usted sabe a usted le gustan mucho las redes sociales entonces venga con manéjelas yo creo que a esto hay que tomarle la seriedad que se necesita ya bien sea que lo aprenda uno mismo porque uno mismo también lo puede aprender como dice Arlex se puede tardar un poco y comenzar a generar habilidades como dice Luz pero lo importante aquí es tomarse la seriedad que realmente necesita eso estamos poniendo las ventas de nuestro negocio en una herramienta y se la vamos a entregar a un sobrino pues no tiene mucho sentido yo creo que nosotros si en mi parte les puedo dejar algo es que se aprendan un concepto y es el concepto de la omnicanalidad ese concepto de la omnicanalidad habla de todos los canales de todos los canales que tiene una empresa para vender y mirar eso como un todo y no como herramientas separadas entonces tampoco volviendo a lo anterior que no hacer tampoco podemos ver el marketing digital como algo extra realmente el marketing digital tiene que ser algo completamente al interior de la empresa si uno puede contratar si uno puede contratar a alguien y que se quede en el equipo de fijo obviamente es lo mejor sino entonces contratar una persona experta de afuera y que se involucre lo más que pueda y girar toda la estrategia de la empresa alrededor de eso o que se incluya nosotros no podemos decir es que tenemos un canal de venta que es el marketing digital no nosotros tenemos que decir tenemos estas herramientas que se sincronizan así miremos el comportamiento de las personas uno puede ir a la tienda física yo voy a Apple miro el computador me gusta y luego voy y lo busco en Mercado Libre y cuando lo vi en Mercado Libre más barato lo compro entonces ahí tuve tuve dos contactos dos canales estuve la tienda física y tuve el canal digital pero realmente la venta fue involucrada por las dos cuando me antojé viendo el computador en la tienda de Apple y cuando no cuando ya sabía que iba a tomar y la pedí por el canal digital entonces Apple tiene que comprender muy bien eso para saber que no son entidades diferentes no son canales diferentes son un solo canal o son diferentes canales pero que están sincronizados ¿listo? ahora yo también si les les pude dar un consejo a estas empresas que no tienen ese ese presupuesto grande porque uno uno se pone a pensar bueno y yo como compito contra contra Amazon o yo vendo televisores ¿no? yo tengo un almacén de televisores en el centro y yo como hago para para competir contra Sony que tiene una tienda online y todo el mundo le compra directamente a Sony ¿no? entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a analizar cosas que son el nicho y es empezar a analizar qué diferenciación le podemos hacer a esos televisores de una manera pequeña tal vez el televisor es algo es un ejemplo bastante difícil cambiamos el ejemplo a alimento para perros yo no puedo competir contra 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 purina si arma si saca su tienda y todo el mundo le compra directa purina pero yo si puedo hacer un alimento que a lo mejor sea de muy pocos consumidores no sé un alimento a base de carne que es completamente orgánico pero cuál es la diferencia que ahorita el mercadeo digital me va a permitir venderle a esos pocos en Cali pero me va a permitir venderle a otros pocos en Medellín y a otros pocos en Bogotá o incluso mirar hasta qué parte ¿no? entonces ese es otro consejo que yo doy irnos a nichos porque finalmente va a ser duro competir contra empresas grandes cuando abren sus canales digitales pero esos nichos nos permiten atender la suma de muchos nichos o de nichos que están en diferentes ubicaciones listo muchas gracias ahí volvemos a tomar otro otro término mi canalidad se vuelve supremamente importante creo que es un común todo cuando lo dijiste todos vi que todos hicieron así todos los que tenemos la cámara prendida entonces es algo que tenemos que tener presente uno lo ve en las empresas y lo están estudiando y lo están empezando a analizar y también el tema de digamos lo de del nicho partiendo desde el punto de vista del mercadeo que son pequeñas segmentaciones o estos estos grupos que están dispuestos a pagar el precio o el factor diferente que tiene un producto entonces se vuelve muy interesante los cuales los tenemos que los medios digitales nos empiezan a ayudar con eso listo muchas gracias bueno ahora vamos a empezar con la última etapa de las presentaciones le voy a pedir a los panelistas que tengan mucho control de su tiempo les trataré de recordar cuando el tiempo que tenemos pactado esté más o menos terminando vamos a iniciar con Arlex Arlex nos va a compartir su pantalla y nos va a dar unas primeras tres herramientas y así vamos a seguir con cada uno de los panelistas por ahí vi que ya querían escuchar los tips y herramientas por ahí hemos compartido una landing page que si nos quieren dejar sus datos para después compartir las presentaciones y poder tener contacto con estas herramientas que les vamos a compartir pues lo pueden hacer entonces Arlex tiene la palabra puedes compartir la pantalla para que la gente pueda ver lo que nos vas a presentar y vamos con estas herramientas perfecto me dicen cuando la estén viendo por favor listo ahí estás cargándola ya se ve tu escritorio bueno la primera de las herramientas más que una herramienta esto ya está incorporado pero muy pocos lo saben cuando uno arranca un proceso de estrategia digital lo primero que tiene que hacer es analizar la competencia en internet qué está haciendo y cómo lo está vendiendo entonces aquí empezamos a hablar de anuncios en medios digitales en redes sociales las principales son facebook e instagram entonces hay una manera muy sencilla de espiar y saber si la competencia tiene anuncios o no por ejemplo estamos acá digamos que yo yo soy un un concesionario de autos estoy haciendo anuncios y quiero saber qué está haciendo mi competencia Chevrolet entonces me meto al facebook de Chevrolet este es el facebook de Chevrolet en Colombia bajo y por acá me encuentro la transparencia de la página uno le da ver todo y en ver todo acá abajo en ver todo por acá abajo dice que esta página tiene anuncios yo le dejo un poquito la página ya dice que esta página tiene anuncios entonces uno simplemente entra a ver si puedo bajar un poquito ya dice que esta página tiene anuncios cuando no tiene anuncios pues dice que esta página no tiene anuncios entonces uno le da prácticamente tiene activos esa marca listo tengamos un poquito de paciencia que me está cargando y está como lento listo entonces miren que acá ya me explica todos los anuncios que hay en estos momentos esta página tiene tres seis siete anuncios promocionando esta por ejemplo la Chevrolet Tracker si no estoy mal por acá está promocionando otra de las SUVs y así sucesivamente yo me puedo meter a la fanpage de cada competidor mío para ver si tiene anuncios o no y eso me va a ayudar a mí a saber qué tipo de productos se está promoviendo cómo los está promoviendo ojo que cuando digo para saber cómo los está promoviendo no es para copiar es simplemente para saber tener una idea de cómo está vendiendo pero la idea es que nosotros siempre hagamos algo diferencial para que no se sienta como una copia porque cuando es una copia todo el mundo empieza a vender lo mismo y al final nadie vende nada ya porque es ahí donde las cosas se van viendo como difícil listo la segunda herramienta es muy simple es una herramienta que me permite a mí saber si mi página web está lista y apta para anunciar en Google anunciar en Google es un poquito más más exigente que en Facebook en el sentido de que Google tiene en cuenta unos parámetros que Facebook no y eso tiene que ver más está más relacionado con el uso del sitio web con la facilidad en que el sitio carga con el uso de las palabras claves o sea si yo voy a vender por ejemplo zapatos para mujer debo ser coherente y dentro de la página decir que tengo zapatos para mujer y no poner otro tipo de términos entonces Google tiene una herramienta gratuita muy chévere que nos ayuda a saber si nuestra página web está apta para publicar anuncios en su plataforma entonces vamos a hacer el ejemplo muy rápido yo acá tengo una serie de veterinarias busco veterinaria y voy a analizar un sitio cualquiera digamos este entro a una página que se llama voy a buscarla aquí en Google pongo aquí Google Speed Test o testeador de velocidad de Google que es este Google Speed Test cuando la página me carga me muestra esta opción de developers esta es como la opción para desarrolladores es la primera opción yo entro aquí a esta en este panel pego la página unos minutos mientras analiza ahí me está cargando mientras me carga voy a hacer el mismo ejercicio acá con esta opción y ya les explico cómo funciona que también es de Google tengámosle un poquito de paciencia esta otra herramienta hace el mismo análisis pero solo con móviles hacen la misma búsqueda simplemente ponen aquí en Google Google Speed Test Mobile y me carga esta herramienta que es solo para móviles y que también es de Google miren que acá ya me arrojó los resultados entonces ella me da dos ventanitas dos pestañitas donde me hace un análisis solo para móviles y otro análisis solo para ordenadores ella le da una calificación de 0 a 100 o de 1 a 100 donde realmente la página es óptima cuando cumple con el 90% de los requerimientos en este caso esta página en móvil está calificada en 18 pero lo interesante es que abajo hace toda una serie de recomendaciones de qué cosas se le tienen que mejorar a la página para poder que empiece a cumplir con los requerimientos de Google entonces él analiza la velocidad de carga él analiza también el uso de keywords si no estoy mal y acá están todas las recomendaciones entonces uno simplemente las abre y le dice qué está pasando y qué debe mejorar ya esta parte de acá tiene que ver con un desarrollador web o sea que hablan con su desarrollador y empiezan a hacer esas mejoras y lo mismo pasa con la versión PC la versión PC está un poco mejor calificada y acá abajo está toda la recomendación lo ideal es que esté entre el 90% nunca he visto una 100% pero y el 100% para que cumpla lo mismo pasa con la versión móvil cuando yo le puse la URL acá me dice que está lento él hace un análisis en tecnología 4G y 3G ya en Colombia más del 70% de los celulares son tecnología 4G entonces podemos hacer el análisis con 4G y dice que la página está un poco lenta y que la velocidad de carga óptima para una página de móvil es de 2.5 segundos entonces acá está las recomendaciones que se pueden hacer los arreglos perdón que se pueden hacer y uno puede generar un informe para ver puntualmente qué deben mejorar este tipo de cosas es bueno verlas con un desarrollador para poder que ellos son los que entienden qué cosas se le tienen que mejorar a un sitio web para optimizarlo para Google y la tercera herramienta tiene que ver ya con marketing digital en estos momentos está muy de moda el marketing por WhatsApp pero hacer marketing por WhatsApp no es solo mandar mensajes sino también incluir una serie de pasos para poder promover digamos hacer el proceso más eficiente una de las limitaciones que tiene hacer marketing por WhatsApp actualmente es que uno puede tener una base de datos de 5000 contactos en un Excel pero todos esos contactos no están agregados en nuestro teléfono y esos contactos tampoco nos conocen entonces hay una herramienta muy chévere esta es paga uno simplemente pone WhatsApp WhatsApp así se llama la herramienta WhatsApp y la primera que aparece que es esta esta herramienta es una de las muy pocas autorizadas directamente por WhatsApp para hacer marketing por WhatsApp esta herramienta nos permite hacer un envío masivo de mensajes a una base de datos de celulares que nosotros tengamos lo que lo que ella hace es que uno después de que la descarga se tiene que descargar al computador cuando uno la descarga uno carga esa base de datos en un Excel aquí a la plataforma los números celulares si quiere también puede cargar los nombres y empieza a hacer el envío cuáles son las recomendaciones para que esto sea eficiente y para que no nos bloqueen la cuenta porque el problema aquí es que al hacer marketing de envío masivo de mensajes WhatsApp puede bloquear las cuentas cuando muchas personas detectan o cuando las personas empiezan a denunciarnos porque de pronto estamos violando su privacidad entonces una de las recomendaciones es que ojalá se haga desde un número celular o sea desde un chip que ya tenga cierta antigüedad puede ser más de dos meses que usualmente funcione bastante tiempo enviando chat o sea funcione mucho con chat de WhatsApp que se contesten muchos mensajes para que no haya de pronto un bloqueo para que WhatsApp tenga en cuenta esas cosas otra de las recomendaciones es que cuando se configure la herramienta ella tiene un límite como un espacio de descanso entre mensaje y mensaje lo ideal no es mandar un mensaje y luego otro y otro sino que haya espacios de pronto de 5 segundos de 3 segundos y que entre ciertos lapsos de tiempo haya un descanso por ahí de media hora y de una hora y la última es que no se hagan envíos en horarios fuera de lo normal o sea un envío masivo a media noche no ni a las 10 de la noche no ni a las 6 de la mañana no lo ideal es que de pronto empecemos a partir de las 7 8 de la mañana máximo hasta las 7 de la noche para que así WhatsApp no nos vaya a bloquear la cuenta porque una vez no la bloquea es muy difícil reactivarla y bueno si es una cuenta de WhatsApp corporativa pues es tremenda entonces esas son mis tres herramientas ojalá les les haya gustado esta yo la uso mucho 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 es muy muy buena sobre todo cuando uno tiene vende productos por internet y tiene una base de datos sólida funciona muy bien te voy a pedir un favor mientras que mientras que van cargando Juan David y Cristian lo que ellos van a transmitir para que les libere la pantalla yo te pediría que en el chat en el cual la gente nos está escuchando escribamos los tres posibles enlaces o los Google la opción que hay en el Facebook y van quedando ahí la gente los puede copiar y los van pegando antes de que nos cierren en el Zoom cuando estemos terminando lo van copiando en un Excel o lo van copiando en un Word para que la gente vaya quedando ahí con sus tres herramientas perfecto realmente interesante y muchísimas gracias ahorita nos van a acompañar Cristian y Juan David con sus recomendaciones tienen la palabra bueno perfecto Tomás ahí se está viendo la pantalla sí perfecto listo hay para apoyar un poco antes de que comencemos a apoyar un poco tu comentario yo le quiero decir al público que ahí nosotros habilitamos una página donde nos pueden dejar los datos y les vamos a enviar todo este material también de parte nuestra incluso también quería decirles que vamos a dar asesorías o sea nosotros como Whisper hemos estado en una labor social de asesorar empresas y decirles miren hagan esto hagan esto tenemos una hora de diagnóstico normalmente y les decimos hagan esto hagan esto ya ven sea con nosotros con otra gente como sea pero nosotros vamos a dar esas asesorías entonces los que quieran esas asesorías nos dejan ahí los datos la página es www.whisper como se escribe aquí www.whisper.whisper.mkt.com slash herramientas listo ahí pues nosotros vamos a compartir todas esas cosas listo Juan entonces dale comenzá una cosa importante de las herramientas es usarlas y quería contar una anécdota breve recuerdo que una vez estaba con una persona y ella me decía que el marketing digital no funcionaba entonces recuerdo que cerca ahí en la oficina había una escoba yo le dije mira esa escoba la escoba sirve para barrer pero ella por sí sola ella no va a barrer o sea hay que usarla hay que usarla para poder que funcione entonces de igual manera con las herramientas aquí se las presentamos y bueno ya depende de cada uno y los animamos a que las usen entonces vamos a continuar con la herramienta dale Cristian esta herramienta es Canva es una herramienta de diseño que permite crear contenido web de todo tipo me gusta porque no necesita que usted tenga conocimientos técnicos de diseño no necesitas aprender a manejar Illustrator o Photoshop sino que esta misma herramienta te da una serie de plantillas muchas gratuitas para poder hacer diferentes cosas dale Cristian la siguiente aquí prácticamente como dicen ellos o sea uno puede diseñar lo que uno quiera dale Cristian por ejemplo logos si usted por ejemplo es un microempresario o un emprendedor que apenas tiene una idea de negocio aquí puede encontrar una serie de plantillas de logos usted puede personalizar los colores personalizar la letra también puede realizar tarjetas de presentación con incorporando su logo incorporando sus datos entonces es muy fácil o sea no tienes de pronto que pagarle a un diseñador pues para que se diseñe eso sino que de manera muy intuitiva esto te permite realizar tus tarjetas de presentación también por ejemplo para las historias si quizás usted ya tiene Instagram o ya tiene Facebook estas historias es para usted mantener como en contacto con sus clientes una cosa muy importante de esta herramienta es que te da la medida precisa o sea según lo que tú vas a diseñar ya sea un post para una historia de Instagram una historia de Facebook él te da el tamaño preciso para que encaje a veces uno por uno mismo diseña alguna pieza gráfica y resulta que no te cuadra perfectamente entonces esta herramienta le ayuda a los empresarios y es gratuita esta herramienta es Dale Cristo también por ejemplo sirve para hacer presentaciones empresariales si quizás usted tiene ya su negocio o lo está empezando pues puede tiene una serie de plantillas gratuitas en las cuales usted puede presentar sus productos presentar sus servicios y que le sean útiles para los clientes Dale Cristo en el caso por ejemplo de los restaurantes que quizás ahorita están pues trabajando a domicilio pues pueden diseñar su carta o su menú digital o rediseñarlo también hay diferentes plantillas y diferentes guías que les pueden ayudar a los que de pronto trabajan en la parte de servicios y generan contenido en blogs entonces también hay banners que los pueden colocar para las imágenes que apoyen a su al contenido del blog listo entonces entonces yo hay para para cerrar un poco esta herramienta con lo que nos compartió Juan es importante saber que lo que hay que hacer lo único que hay que hacer es el único requisito es hay que tener una cuenta de Facebook que yo creo que aquí la gran mayoría tiene y dirigirse a la página www.canva.com ya está eso es todo luego de ahí ya comenzamos a navegar y él ya tiene las plantillas y lo único que hay que hacer de una manera muy intuitiva es cambiar textos eso es todo o cambiar imágenes en caso de que queramos cambiar nuestro logo y esto y esto nos da paso a la siguiente herramienta que es Whatsapp Business una herramienta que definitivamente es poderosísima o sea estamos hablando de que Whatsapp Whatsapp tiene 2 millones de usuarios en el mundo o sea tenemos acceso a 2 millones de personas perdón 2 mil millones de usuarios en el mundo entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas y lo mejor es que tiene la tasa de apertura más alta que es la tasa de apertura que la gente sí lee los mensajes nosotros estábamos normalmente antes acostumbrados a que enviábamos correos entonces cogíamos una base de datos y enviábamos mensajes y entonces con una tasa de apertura del 25% es decir que de cada 100 personas que les llegaba el mensaje 25 lo abrían y lo miraban y podían considerar el mensaje que les enviábamos ahorita con Whatsapp estamos hablando de que la tasa es del 98% es la tasa más alta que existe en cualquier red entonces estamos hablando de una herramienta no poderosa sino poderosísima ¿cuál es la diferencia entre Whatsapp normal y Whatsapp business? pues bueno que Whatsapp business es una herramienta que se ha diseñado exclusivamente para negocios es desarrollada por los mismos creadores de Whatsapp que ahora lo que están haciendo es sincronizarlo con Facebook y con Instagram porque son del señor Zuckerberg entonces nos permiten tener esa sincronía ¿qué nos permite tener esa herramienta de Whatsapp business? pues tener un catálogo muy bonito casi casi que una tiendita ahí en el mismo Whatsapp aquí vemos por ejemplo una pastelería ¿quién diría que una pastelería puede llegar a tener este catálogo? esta herramienta nos permite incluso venir aquí y configurar nuestra cuenta decir qué es lo que hacemos en dónde estamos ubicados en caso de que tengamos una ubicación particular pues se sincroniza con Google Maps entonces la gente simplemente le da click y abre Google Maps y nos encuentra nos muestra los horarios cuáles son los horarios que nosotros estamos abiertos nuestra página de Facebook nuestra página web y a mí me encanta este catálogo porque este catálogo me permite subir este catálogo me permite subir fotos precio descripción del producto incluso tener un link a nuestra tienda virtual entonces ¿cómo hacemos nosotros para entrar? ¿cómo hacemos nosotros para hacer esto? primero descargamos la aplicación Whatsapp business que la vamos a tener que reemplazar por el Whatsapp normal porque no se pueden tener las dos al mismo tiempo hay que tener o una u otra pero la diferencia es que a pesar de que funciona exactamente igual y no se nos van a borrar los datos ni nada lo que nosotros tenemos que contemplar es que hay unas nuevas funcionalidades para llegar a esas funcionalidades nosotros venimos a los tres puntitos que están aquí arriba en el Whatsapp vamos a la pestaña ajustes una vez abrimos ajustes se nos despliega este menú y el primero este menú este primero es el que realmente hace diferente a Whatsapp business este que dice herramientas para las empresas ¿listo? una vez le damos click ahí en herramientas para las empresas vemos que tenemos cinco opciones tenemos una pestaña donde tenemos el perfil de la empresa lo que les decía hace un rato ahí podemos poner dirección horarios sitio web y demás cosas para que nos identifiquen el catálogo donde podemos subir todos nuestros productos o servicios luego tenemos otras tres opciones que son bastante interesantes y es tener un mensaje de ausencia para que en algunos horarios cuando no estemos atendiendo salga un mensaje automático tener un mensaje de bienvenida y este es cuando una persona nos habla la primera vez pues va a salir ese mensaje que nosotros ya predefinimos y unas respuestas rápidas que ya vamos a ver ahorita en detalle cómo funcionan ¿listo? entonces aquí por ejemplo vamos a ver pestaña por pestaña entonces aquí en el perfil en este caso yo puse una foto de una persona que soy yo para generar una cercanía pero esto podría fácilmente ser un producto podría ser un logo a mí me gustan las personas yo me he dado cuenta de que la gente siempre quiere contacto humano estamos vendiendo herramientas digitales estamos vendiendo a través de medios digitales pero no dejamos de ser seres humanos entonces a mí siempre me gusta tener una persona y aquí podemos tener la descripción del producto la dirección donde la gente le da click al Google Maps y demás volviendo atrás ya dándole click al catálogo así es como se crea un producto podemos subir las imágenes que queramos describir el producto poner el precio no es obligación y poner un enlace a nuestra tienda o a nuestro Instagram o al lugar en donde sea que queramos que la gente se redirija para comprar y el código del artículo en caso de que tenga continuando volviendo otra vez aquí nos venimos a vamos a analizar el mensaje de ausencia el mensaje de ausencia lo podemos programar en esta pestañita que nos va a decir por ejemplo en este caso nosotros tenemos algo como una disculpa ahora mismo no podemos responderte descuida entonces este mensaje le va a salir siempre que nosotros estemos ausentes y predefinimos cuál es el horario en donde estamos ausentes que obviamente es el horario contrario al que estamos laborando y finalmente por este lado tenemos el mensaje de bienvenida que lo podemos hacer llegar a cualquier persona que nos escribe a la primera vez entonces ahí los invitamos a que nos escriban a nosotros al WhatsApp que está en la página de nosotros Whisper MKT ahí van a ver el WhatsApp le dan click a WhatsApp y seguramente les va a salir un mensaje como este escuchaste eso tenemos un arma secreta para tu negocio entonces estas son herramientas que nos permiten hacer respuestas automáticas pero también tenemos algo que son respuestas rápidas por ejemplo aquí nosotros teníamos un taller de locución en una fecha y ese taller pues solamente tenía una información grandísima que no íbamos a poderle estarle escribiendo a todas las personas nosotros aquí lo que hicimos fue predefinir todo ese mensaje que es larguísimo eso es un texto enorme incluso podemos subir fotos podemos podemos subir videos y sencillamente con el hecho de nombrarlo locución y escribir locución en el WhatsApp y enviarlo entonces nos va a enviar todo ese texto aquí vemos que por ejemplo a través de una campaña una persona se interesó por el taller una campaña de Instagram una persona se interesó por el taller llegó se abrió el mensaje de WhatsApp y entonces le recibe el mensaje automático y posterior nosotros le enviamos la información del taller listo finalmente tenemos un enlace directo donde nosotros podemos compartir el link a la gente el link de nuestro WhatsApp con otro mensaje predefinido que va a darle como una respuesta al cliente entonces nosotros podríamos poner predefinido aquí hola me interesa tener más información sobre ustedes ese es el mensaje predefinido entonces la persona cuando le da click al botón de WhatsApp pues de una vez nos va a escribir hola me interesa tener más información sin necesidad de escribir lo que estamos haciendo es facilitarle las cosas al cliente para que nos contacte y comience a preguntar listo de ahí damos paso a la siguiente herramienta que es Google Maps a mí esta herramienta me parece que es tan básica pero tampoco bien aprovechada que me parece increíble porque finalmente viene siendo una red social de Google que nos permite a nosotros tener no solamente un reconocimiento porque la gente puede decir ah bueno tiene cinco estrellas tiene cuatro estrellas a mí me pasa mucho que cuando voy a visitar un restaurante yo lo busco y miro cuántas estrellas tiene y miro las opiniones un hotel o cosas que sean como muy masivas siempre busco la opinión de la gente y cuando me salen tres o cuatro elijo el que tiene más estrellas así de sencillo porque la gente ya lo ha probado por mí yo no quiero cometer ese error entonces Google Maps busca que la gente ya tenga a través de esas opiniones de la gente una opinión que le permita pues acertar un poco más en la decisión de compra y si esa herramienta está nosotros podemos jugar con ella obviamente cuando estamos comenzando pues le podemos decir al tío al amigo a los clientes actuales hey por favor voten califiquenos con cinco estrellas en Google Maps y déjenos una calificación un caso de éxito con esto es por ejemplo regalar algo en el punto de venta hey te regalo un scoop de proteínas me acuerdo mucho de una tienda de proteínas que visité y me dijo te regalo un scoop de proteínas y me calificas con cinco estrellas en este momento en Google Maps y yo lo hice obviamente entre más estrellas y más comentarios hay pues más más prioridad hay a la hora de aparecer eso eso es importante y aparte de eso pues cuando uno busca en Google por ejemplo si nosotros buscamos Whisper MKT aquí esta ventana grandísima que tienen las estrellas tiene fotografías nos permite dar opiniones y demás pues también hace que la pantalla sea casi toda en el primer momento de nosotros es como aprovechar todo este tamaño que nos da Google de pantalla para poderlo aprovechar ¿cómo se hace eso? vamos a algo que se llama Google Mi Negocio escribimos en Google Google Mi Negocio ahí se les va a abrir una cuenta como esta lo que vamos a necesitar ahí es simplemente tener una cuenta de Gmail si tenemos la cuenta de Gmail ya lo podemos hacer y aquí lo que hacemos en ingresar el nombre de tu empresa es buscar si ya existe Google ya se ha tomado el trabajo de montar las empresas casi todas existen lo único que hay que hacer es reclamar ese negocio y decirle a Google hey Google esta florería es mía ¿no? entonces yo la reclamo y si no pues nos da la oportunidad de crearla una vez ya la reclamamos pues entonces se nos abre un panel que es como una red social en donde ya podemos ver todas las reseñas podemos subir fotos podemos ver quién ha ido hasta el lugar en donde nosotros estamos y lo más importante es que esto cuando uno lo engrana con otras campañas digitales por ejemplo con Google con Google Ads en la búsqueda podemos incluso nosotros cruzar información y determinar a través de una palabra clave quién nos visitó en el negocio o sea nosotros podríamos saber si una persona puso taller mecánico barato cerca le dio click al anuncio nos visitó a nosotros en nuestra página web vio la dirección y luego tomó su carro salió de su casa bueno no tomó su carro porque está malo más bien más bien tomó el repuesto que necesita reparar se lo llevó y nos lo trajo a nosotros y ahí con ese cruce de información podemos saber que a través de la palabra clave que la persona escribió en Google nos visitó podemos hacer ese cruce de información eso es bastante 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 revelador todo el mundo tiene todo el mundo tiene su sistema de localización activado en los celulares y casi nadie sabe entonces Google nos rastrea sabe absolutamente todo de nosotros y esa información nosotros la podemos usar con Google ahí lo único que va a pasar es que cuando reclamamos esa propiedad por ejemplo la floristería va a llegar a la dirección que nosotros determinamos un correo de Google en 14 días o menos va a haber un código lo escribimos y a partir de ese momento de que escribimos el código que verifica que esa sí es la dirección de nosotros ya nos pertenece acuérdense que todo esto nosotros lo vamos a compartir cuando ingresen a este link nos dejan sus datos y vamos a regalar muchísimas asesorías ¿listo? eso es todo por la parte nuestra listo Cristian Juan David muchísimas gracias creo que en tiempo récord nos demostraron varias herramientas igual que Arles Arles ya nos las compartió recomiendo a la gente que vaya que vaya copiándolas para que no se nos pierdan y ahorita Luz Ángela tu turno gracias puedes compartir pantalla sí, sí aquí ya voy a compartir pantalla muy chévere todos los tips que nos han dado muy útiles bueno yo voy a a compartirles una herramienta como dicen me dieron por ahí muy poderosa que tiene que ver mucho y la he experimentado durante varios años dado a la especialidad especialidad que tengo en marketing digital que es inbound marketing y pues nos va a permitir sobre todo este tema que hemos estado hablando de marketing digital cómo satisfacer al cliente cómo me doy cuenta realmente a través de la información cómo debo hablarle a ese cliente cómo puedo automatizar procesos desde la comunicación para hacer una captación de prospectos y y a la final poder poner al cliente como el centro de la experiencia ¿listo? entonces nos preguntamos constantemente ¿cuál es la clave? porque antes de enfocarme a hablar en la herramienta porque no vamos a ver un tema muy técnico sino que vamos a abrir es como una puerta a encontrar soluciones y a encontrar esas claves para poder atender de la mejor manera al cliente poder saber qué está diciendo cómo se comporta qué publicidad quiere recibir toda esa cantidad de acciones que recibimos a través de marketing digital y que los digitales sufrimos ese tema de cómo administrar y de ahí surge el marketing automation el inbound marketing que ya son temas digamos muy formulados de cómo administrar esa volumetría de datos y y algo muy importante es hablábamos de herramientas hablamos de que hay que hacer transformación digital hablamos de datos esto es muy importante porque los datos a la final son las que a través de digital nos van a permitir entender quién es Pepito Pérez quién es Santiago Lorza quién es Juan David a través de los números es que vamos a a entender quién están esas pantallas porque a la final si estamos hablando de un proceso de transformación digital yo le voy a hablar a los números y tengo que humanizar la comunicación pero son códigos son clúster de audiencias que se comportan de modos determinados cómo voy a ser como digital o como estratega o como dueño de mi marca para ir entendiendo toda esta información de manera adecuada entonces vamos a hablar un poquito de estrategia antes de hablar de herramientas y es vamos a definir cuál es la ruta del consumidor de mi negocio llámese no sé las las anclas que hace la abuela y son divinas tejidas y las voy a vender por Instagram o llámese el super negocio de motos digamos que quiere vender a través de internet o que quiere hacer procesos de digitalización no importa siempre tenemos que pensar que si voy a adquirir datos que son la moneda hoy día o sea yo pienso en servicio al cliente estamos hablando de que la velocidad es la clave ¿sí? en términos de en términos de conocimiento de cliente los datos son la clave entonces para poder entender los datos yo tengo que entender cómo hacer un dibujo mínimo de quién es mi posible comprador y tratar de entenderlo a través de todas estas herramientas que nos han compartido y muchas más que hay inclusive son gratuitas como el Google Trends bueno no se me viene tanto a la cabeza pero hay muchas que podemos usar para ir entendiendo los comportamientos de las audiencias y poder pintar ese mapa la ruta del consumidor donde le gusta hablar le gusta en Whatsapp está en Instagram está en Facebook si estoy empezando mi negocio ¿qué es mejor? pues arranco un Whatsapp Business o de pronto monto un WooCommerce no sé hablando digamos de negocios a través de comercio electrónico o internet que ahora están digamos tan de moda pero si tengo un negocio donde el ticket promedio es muy grande o quiero vender otro tipo de información también juega un rol muy importante lo que nosotros denominamos la prospección o la captación de leads posibles prospectos a través de formularios etcétera que nos permiten luego entrar en contacto con las personas entonces a la final cuando diseñemos esa persona nosotros le denominamos en digital el buyer persona vamos a entender que esta persona la tenemos que leer como un usuario que debe tener una experiencia única con la marca entonces desde ese punto de vista definiendo que el usuario tiene que tener una experiencia única en la marca podemos entrar en varias situaciones una no tenemos herramientas cuáles implementamos por donde empezamos llámese Whatsapp llámese Instagram Facebook que son como las normales que vamos a empezar a usar cuando arranca un negocio y con las que deberíamos empezar porque son una fuente de información grandísima de datos son herramientas muy poderosas que están a disposición de todos y luego empezar a decir bueno yo todos esos datos donde los voy a recoger en un Excel puede que ahorita tenga poquitos datos pero mi negocio de repente puede coger un vuelo impresionante y no darme cuenta que eso podría pasar y cuando ya me coja el tiempo entonces ya tengo un despelote de datos no sé quién es quién no tengo agrupado nada cómo le hablo a estos cómo le hablo a los otros entonces es muy importante empezar a entender qué herramientas estoy usando en qué momentos del consumidor ve mi marca en ese momento entonces si estamos hablando de empresas que hacen compra de pauta entonces por ahí veo preguntas en qué horario es mejor pautar en qué horario pues debería poner X o Y anuncio o tal comunicación en fin todo eso lo puede entender cada negocio en la medida no va a llegar un gurú ni un experto ni este panel y va a poder decir la fórmula secreta del marketing es esta no la fórmula secreta del marketing es saber coleccionar esos datos leerlos entenderlos la recursividad a través de esa información a la final diseñar un mapa de journey de consumidor atado a herramientas es cuestión de un excel de ser muy juicioso anotar objetivos definir por qué canal voy a hablar dependiendo también del tamaño de mi negocio y de las expectativas a las que quiera llegar este tipo de herramientas y debo hacer toda esta introducción y siempre que me vayan a escuchar hablar a mí me van a escuchar hablar de embudos y de procesos de efectividad para captación de clientes porque siempre tenemos que tener en cuenta cuál es para tener una oportunidad yo tengo que entender el cliente y tengo que entender cuál es su ciclo de compra y la marca tiene que saber cuál es su ciclo de venta o sea en el momento que el usuario está tomando una decisión de compra porque tiene una necesidad o el famoso dolor el pain tengo una necesidad no puedo salir a comprar porque llegó el COVID entonces mi necesidad es que las cosas lleguen a la casa ¿cierto? ahí se activa hay un detonante que me genera como marca un proceso de venta ahí es donde vienen las adaptaciones donde hablamos de la velocidad de la transformación digital atada al cliente si el cliente hoy tiene una necesidad diferente a la de ayer es totalmente normal y la empresa tiene que ser capaz de seguir ese ritmo pero eso no es tan fácil lograr si no si no se logra esa esa dinámica constante de evaluación de datos de entendimiento de audiencias y demás bueno entonces como estamos hablando de embudos y para poder generar una venta yo necesito atraer a esa persona sea a mi página web a mi aplicación móvil a donde sea que tenga mi producto tengo que llevarlo a un proceso de conversión entonces para que convierta o haga una venta o me deje un contacto yo tengo que darle algo como marca sea dependiendo de su necesidad si es conocer más del producto si es de pronto un tip un libro un ebook no sé si han visto mucho ahora el ebook para no sé qué el tip de no sé cuánto pues esto hace parte de una estrategia de comunicación a través de árboles de decisión que me permiten ir llevando al usuario como un pacman a comerse mi contenido uno a uno sea blog sea página y a la final intercambiar ese contenido a través de un contacto telefónico listo y luego volvemos al cliente lo cerramos y viene una fase muy importante vuelvo a servicio al cliente y es la fase de deleitar y tener muy contento a mi cliente porque conseguir un cliente es más costoso que mantener un cliente en la marca entonces esto es bien importante cada fase de estos embudos se trabaja con piezas diferentes de marketing digital que se pueden hacer a través de herramientas que les van a facilitar la pues el trabajo esto a la final es lo 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 hablábamos ahora es lograr una experiencia unicanal ojo no multicanal muchas empresas empiezan siendo teniendo múltiples canales abriendo múltiples canales pero cómo van a conectar la información entre todos esos canales que se han abierto entonces para poder realmente tener una experiencia unicanal yo necesito poder tener la trazabilidad dentro de todos esos canales de comunicación que tengo con mi cliente y la marca para poder tener realmente una experiencia única del marca hacia el cliente ahora sí vamos a lo que todos estamos muy interesados de escuchar son estas herramientas y estos tips hemos escuchado muchas veces del famoso CRM o de pronto no el CRM es una plataforma para administrar los clientes entonces ya hablamos del ecosistema aquí que a través de un embudo vamos generando todos esos contenidos para que la persona se acerque a nuestra marca y luego lo convertimos en un lead o sea un correo electrónico con un nombre y ciertos datos que me van a servir para luego hacerle una venta posterior venta o tener una comunicación después con la persona llegando a ese punto entonces voy a empezar a hacer captación de posibles clientes y voy a tener que hacer una administración de esas personas ya la llamé ya la contacté ya le mandé el correo ya le dije que mi marca es esto esto lo otro y empiezo a tener un flujo de contenido alrededor de mi marca producto o servicio que se va creciendo se va creciendo y que debemos también ir controlando esa relación con el cliente entonces les presento HubSpot no sé si todos lo han escuchado es una herramienta muy poderosa de CRM que tiene cuatro por decirlo así módulos tiene toda la parte de marketing lo que hablábamos envío de correos rastreo de si abrió este mail y luego fue a otro lugar fue a mi página web puedo ver métricas de mi sitio web tiene toda la parte de servicio donde puedo crear tickets de ventas tickets de reclamaciones PQR y hacerle seguimiento y darle respuesta a través de la herramienta tengo también la parte de ventas y algo muy importante y es que esta herramienta me permite ver los datos de toda la ejecución de mi estrategia digital si la logro conectar con la herramienta obviamente hablar ahorita de temas técnicos de HubSpot pues va a ser un tema es un tema realmente pues mucho más denso de explicar pero lo importante es que esta herramienta tiene una versión gratuita que es con la que pueden empezar todos los negocios ya luego se va escalando de acuerdo a la cantidad de contactos se puede empezar desde una versión básica donde voy a obtener por ejemplo funcionalidades como administración de contactos entender las actividades en mi sitio web crear formularios enviar correos electrónicos tiene funcionalidad para crear landing page estilo drag and drop arrastro objetos y creo la página es muy poderosa digamos que del ecosistema digital y de las herramientas grandes que hay todavía HubSpot disponibiliza la versión gratuita que esto es bien importante y puede estar a nivel de Salesforce inclusive SAP y esto lo digo de verdad conocimiento de conocimiento y la experiencia la usabilidad de HubSpot es envidiable las interfaces es muy intuitiva es muy fácil muy fácil de trabajar los invito a que la exploren entren al sitio web y vean todo esto yo creo que ya aquí les cuento esto también que es muy bueno para que despierten y abren más esa ventana tiene todo un sistema educativo tiene el HubSpot Academy todos estos cursos que ven ahí y muchos más son gratuitos los pueden tomar cuando quieran y certificarse aprender más de la herramienta bajarla de una vez conectarla a sus mails y arrancar a trabajar sus prospectos de forma profesional guardando los datos y trabajando muy fuerte en su estrategia rapidísimo pero sé que es un gran elemento para empezar rapidísimo rapidísimo aquí nos tocó así pero creo que quedamos con muchas herramientas si tienes un enlace que podamos compartir o nuevamente podemos hacer una unión de lo que teníamos y de pronto compartirlo sería muy útil yo quiero yo quiero agradecer vamos a entrar a la última etapa vamos a ya hay dos preguntas que escogieron del público creo que fue un muy muy buen ejercicio quiero quiero agradecerle a Juan David a Cristian a Luz a Arlex por el tiempo es muy atractivo que nos estén haciendo tantas preguntas da una lástima no poder contestarlas todas pero creo que ahí están los canales abiertos con las empresas con Fantastic Click con Whisper Market entonces digamos lo que seguir en esos contactos estamos tratando de que tengan esos enlaces por medio también de Isecomics y de Marketing Zone también van a tener el video y las herramientas ya para cerrar le quiero dar el espacio a Isecomics es uno de los equipos de aquí de la universidad que nos ayudó a organizar este evento en que realice la primera pregunta no sé si va dirigida a alguien o si alguno de los panelistas decide contestarla creo que con uno que nos dé la respuesta está bien y Yurani te doy la palabra Muchas gracias profe Tomás la pregunta es buenas tardes ¿qué recomendación hay para el sector del campo ganadería y producción agrícola? No sé ¿quién se quiere tirar al charco? ¿Puedo? Todo tuyo Bueno esto es hace parte como de un poquito lo que hice lo que dije ahora un avance había alcanzado a leer la pregunta mientras hablaba y la enlace con lo que estaba diciendo básicamente alimentos es el único o de los pocos sectores que no ha no ha tenido la obligación de parar de hecho en el campo por la por la por la dinámica que se maneja pues ellos no viven las restricciones que vivimos en la ciudad entonces es uno de los sectores que más oportunidad tiene de crecer y a mi manera de ver la oportunidad está en empezar a reducir el proceso de distribución de los alimentos desde que llegan al campo o sea desde que salen de la finca o de la hacienda hasta que llegan a un hogar pasa por muchos procesos el recolector el señor del camión que lo trae a la ciudad está luego los centros de abasto luego está el hipermercado o los supermercados del barrio y eso hace que el producto se encarezca mucho la oportunidad está en que ellos empiezan a reducir esos procesos y los mismos campesinos se asocien o busquen una organización donde ellos puedan directamente distribuir entregar el producto desde su finca hasta el consumidor final hasta la familia que necesita la libra de papa o la zanahoria o la libra de batata de papa sin tener que pasar por todos estos procesos que a la final lo que hace es que no solo encarece el proceso sino que ellos también se ven perjudicados porque ellos entran a jugar con un precio que les impone y donde no ganan mucho entonces si logran asesorarse bien o si logran aprender sobre el uso de las tecnologías tendrían una grande oportunidad porque ya la gente está acostumbrada y la gente necesita recibir la mayoría sus alimentos en casa o tienen muy poco tiempo para ir al supermercado a abastecerse si ellos llevan los alimentos a casa hay una muy buena oportunidad entonces creo que esa es una forma pueden haber otras tantas pero a mí se me ocurre me levantaron la mano y le doy 30 segundos 30 segundos ahí para complementar para complementar un poco a Arlex también herramientas como hagamos un marketplace digamos Uber Rappi lo que sea que junta personas de un sector con compradores para esto entonces yo creo que podrían buscar estos marketplaces para el sector agrario y si no hay uno bueno desarrollenlo y verás que se hacen ricos eso es todo cerrar la cadena gracias ahora con la última pregunta Camilo la persona encargada de Marketing Zone por favor desarrolla la pregunta hola muy buenas tardes a todos esto es por parte de Juan Diego Enavides él pregunta más que todo así general ¿qué clase de recomendaciones hay para aquellas empresas que prestan un servicio ya sea como los cines los gimnasios etcétera? Luz Juan David ¿alguno de ustedes que nos quiera ayudar? yo para el tema del gimnasio quiero comentarles que por ejemplo he visto mucho que se están alquilando las máquinas eso me parece increíble o sea te alquilan las pesas te entregan planes personalizados y van te lo rentan te lo alquilan por una hora dos horas lo recogen y lo sanitizan y luego van y lo envían a otra persona obviamente pues eso tiene que ir acompañado más bien de un servicio que ya bien puede ser el tema del asesoramiento dietas y demás y se puede complementar yo por ahí he visto aquí en Ciudad de México está funcionando bastante bien y me pareció increíble la manera en que están reaccionando hay para darle la palabra a Juana o a Luz eso también se hizo en los gimnasios más organizados de la ciudad nos dimos cuenta que fue una de la forma de salir adelante listo yo quiero agradecer a los panelistas antes de darle la palabra ahorita para que nos cierre este momento que tuvimos fue una charla muy muy interesante agradecerle a la gente que se estuvo conectada toda esta horita y media creo que quedamos con unas herramientas y con ganas de saber mucho más de esto y agradecerles por su tiempo muchas gracias y fue un honor haber compartido con ustedes a todos muchísimas gracias fue un compartir extraordinario fue una charla extraordinaria les agradezco a todos les agradecemos a todos ustedes por compartir con nosotros esas experiencias y esos conocimientos que estamos seguros van a ser una información muy útil una información transmitida hoy y que en un futuro la utilizaremos todos y se come si marketing son les agradecen a todos los asistentes al conversatorio y extienden la invitación a que se incuren a próximos eventos no olviden buscarnos en nuestras redes sociales compartirnos y estos y todos estos foros todo lo que compartimos con nosotros los pueden buscar en la página dice comes o en la página de marketing son buenas noches que estén muy bien saludos a todos gracias al equipo que nos ayudó la organización el equipo de marketing son y se come super gracias saludos a todos que se conectó de España y de California y los de Cali de todas partes chao gracias gracias